Que tal camaradas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video chachadero vlog Ok camaradas, bienvenidos a este nuevo video vlog El día de hoy estamos en un tianguis más, aquí en el Estado de México Ya saben, su tío y muñeco cumpliendo las sagas de Buscando la Chacharita La muñecota sonidera en estos tianguis chachareros del Estado de México Y con este bonito fondo, que es una pastorela, una misa, no sé qué Vamos a dar inicio a este nuevo video vlog, así que no te despegues, ponte cómodo Que aquí comenzamos Ok camaradas, pues hoy estamos de aquí probando la nueva GoPro Vamos a ver qué tal, puede dar la chacharita a estar así con esta Ya estamos aquí en un nuevo tianguis del Estado de México Pero sí, lo más importante es que estamos probando la nueva camarita A ver qué tal sale Ustedes ya dirán si se mueve o no, si mejora la calidad, etcétera, etcétera, etcétera A este lado, al parecer, está la chacharita Allá, entramos Entramos, entramos al área de chacharita Mándale Para esa banda Y hasta las muenden en el tianguis, no puede ser Una chacharilla Y arriba el Cruz Azul Bien, pendejo En este lado Vamos a ver los jugueticos Bueno Ahí están, ahí están Ponte el cubrebocas, sí, claro Pregunta sin compromiso Gracias, madre Hola, ¿cómo se ven el día de ver? Espero que tu regreses de ver No es casualidad, no hay ser destino No es casualidad, no hay ser destino Qué felicidad, qué grande es que usted Qué felicidad, qué grande es que usted Gracias, madre Gracias Ya está en la Guardia Nacional Si a lo mejor se va contra mi Deje y a ver si no nos hacen desastre aquí Ah, no están los cuadros ¿Cuántos les tiene? En 10 al segundo Allá tengo una Gracias, gracias Trampazo Pantera ¿Esto qué es? Para los jueves Gracias Ok, camaradas Pues este es el área de la chacharita ¿Ustedes pueden ver? ¿A cómo van a ver? ¿A cómo van a ver? ¿Qué es? ¿Qué le agradece? ¿Qué le agradece? ¿No quieren más? Discos y alarma El Supermicro Radox 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 Ya no terminaste No, ya no Banta no está acabado Los 15 años Pura música Ahí está Para los colegas Para esos colegas ¿Cómo está el disco? Para ese es 5 5 pesitos Ahí está Para los que no sepan ¿Qué poner en la fiesta De los 15 años? Ahí está, camaradas Les tengo la solución Ahí está, camaradas Miren Ya les traigo la solución Para esos BJs Que apenas están empezando Ahí está la solución Camaradas Entonces, este es como que El área de la chacharita Vengan aquí Más cosillas Afuera de sus casas Vean Este comal Son las kawamas Son las kawamas El sonido Entonces, sí, camaradas Estamos aquí En este temizuco Encontrando las chidas Y obviamente Probando La nueva cámara Es lo que Es lo importante, camaradas Necesito que me digan Si Si mejoró o no Las cajas De dos Para el sonido Ahí está una de esas La música Que no puede faltar Pero bueno Ahí estuvo un área De chacharitas Vamos a ver Si sale más adelante Algo, camaradas Más achadilla Ok, camaradas Ya de este lado Estamos entrando Creo al tianqui Sobre ruedas Ya este Donde venden ropa El chavo del ocho El famoso Tepache Que la neta A mí no No, no me late El Tepache Pero bueno Está delusioso Señora Más bien No, pues sí Pura Pura comidita Aquí, camaradas Ya de este lado Cosméticos Croquetas Copper Wars Las ollas Pregúntense un permiso Gracias No Pueden preguntar Lo que le agrade ¿Esta qué costa tiene, amiga? Esta es 200 Es original Ok Gracias No, de acá Ya lo aceptamos Una vez Hay cámaras Ya vieron El vaso Del Audi 200 lucas Ah, sí Aquí hay un área De jugueticos Bueno, no Es que les gustan Los juguetes Bueno Los que apenas No se armaron Los que se armó Elberto Que cambian de color Están chidos Están chidos ¿Sí? Vamos a preparar La carne ¿Verdad? No ¿Verdad? 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 Te imagino Vamos a ver Gracias Sí Para los servicios El patrón Trae las chidas Las tablitas Checa el patrón Que le sirva Son originales Son viejitos Pero originales Todavía Viejitos Para chulos Happy Day Del TEC Nada más Pro triciclo Contando uno Como estos Patrón Te lo estoy dejando En cien pesitos Baratos Cien baratos Está súper bien ¿Qué pasó? ¿Quieres tiempo? Ahí está ¿Ya ven? Ahí está Gracias jefe Márale mi patrón Ahí está Que pasa Que venden Los triciclos De antaño De cien pesitos ¿Verdad? ¿Cómo ven ustedes Camaradas? Tengo ese Y tengo el Kirby A ver El de Cupido Motorizado Aquí están Más camaradas Así Lo que te da Te da más precio Gracias Todos los cubiertazos Gracias Han salido Ahí Todos los carritos Más Más Matchbox 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 Y no sé Que otra Más Más Aquí las carcas Buenas amigo ¿Vamos a hacer De la que sea ¿O qué? De ¿Sí te rifas Con una o qué? Sí Vientos Te la tendré El siguiente domingo Ah No la tienes No me la puedes hacer Así para ahorita Yo quería una Del DJ muñeco Carna No Sí te la tendría Pero para la otra Para la próxima La tendrías ¿Qué costo tienen? Depende del tamaño Normalmente Una de 30 centímetros De 30 Y ¿Qué ven chiquitos? 40 ¿40 pesitos? Sí de 30 por unos 10 Apresionalmente Sí Andale no Mira Así es Entonces me gustaría Pero Rásima que no la puedes hacer ahorita Si no para No traes el material Sí Va a quedar la máquina Ya vieron camaradas Aquí el canalito Hace los stickers Todo lo que es la Serigrafía Creo que se llama Esto está chido Vean camaradas Algo chido Algo chido Vean Saliendonos del tianguis Vean lo que nos encontramos Se armó la chula Vean Ahí va el gol Vamos a ver Vean Vean camaradas Aquí Estamos viendo el partido Marigua se la pasa A la de Lluy López Lluy López La cubre Se perfila Tira Y pues eso Y ya Vámonos Vámonos ya Rifados Vean bien los goles Se rifan las morras Se rifan Nosotros seguimos Vamos a darle Como vieron camaradas El partidazo Un like Para esas chicas Que les gusta El fuchi Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya En los cuadros Vean Gracias Estas Todas estas ¿Cómo se hace? Lo que la gente cuenta No, ¿qué crees? Estas si no te las Bueno, yo nada más Me las dan preparadas Ya Me están hechas la masa Ajá Yo nada más paso Y la Pensé que tú preparabas todo Y ¿Qué crees? Que no Lo que pasa Que no es mío Ajá No trabajo Soy trabajador Hay unas personas Que se dedican a hacer Fuerzas Y nosotros No podemos pasar A ver ¿Ustedes nada más Reciben la masa O que es harina? Pues yo creo Que llevan harina De la normal No sé Hina de prima No sé Cómo Es eso Es que huelen riquísimo Acuérdate Aquí uno pasa Un tianguis Camaradas Realmente Cuando uno viene Un tianguis Y pasa En estos puestos No No puedes dejar Pasar Comerte Unas de estas Así que Amigos ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál es la diferencia Entre estas dos Que tienen? Mira Lo que nos explicaron Es que todo es de nata Ajá Estas son normales Estas tienen relleno De mermelada de piña La gente dice Que estas saben Un poquito más A hot cake Ajá Porque tienen mantequilla Y estas son doraditas De nata Estas y estas Tienen el mismo sabor Solo que estas doraditas Y estas blanditas Ok Estas tienen el sabor Al cono Del helado Del helado Sí El marquillo Sí Así tiene el mismo sabor Ok Ahí está camaradas Ya saben Estas como si fueran Echarse un heladito Y estas igual Pero blanditas Y las realmente A mí me gustan De estas A mí las que me gustan Son estas camaradas Entonces Vamos a echarnos ¿Cuánto cuestan bro? Pasa pesito Así que te echas Este manjar La neta Rija Así que Corta el canadito Pero miren camaradas No puedo dejar pasar Este momento Estas vuelen No, no, no Tenemos el canadito Muchas gracias Vámonos ¿Quieren una? No Que si me van a caer Cómprenla Y hasta aquí termina El tianguis Camaradas Hasta aquí Se ha acabado Esto Y así es camaradas Como terminamos Este video Vlog Chacharero Hasta una llanta De motocicleta Ahí Bueno Pues espero les haya gustado Ya saben Yo soy Serio y Muñeco Visitamos Un tianguisito más Y yo creo Va a ser uno De los últimos camaradas Porque ya todos Cerraron de nuevo Allí estamos En semáforo rojo Y Pues Hasta nuevo aviso ¿No? Hasta el 10 de enero Así que vámonos camaradas Si todo les haya gustado Ya saben Pues cuídense mucho Pónganse cubrebocas Lávense las manos La de rigor Para que no haya No haya falla Vámonos Desde este fondo Se ve tétrico Es como una caseta De policía No sé qué Chéjense lo que dice aquí Chéjense lo que dice aquí Chéjense lo que dice aquí